...que puede salvar al pecado, una mirada de fe, una mirada de fe, la que puede salvar al pecado. Y si tú vienes a Cristo Jesús, es el que perdonará, porque una mirada de fe, es la que puede salvar al pecado. Una mirada de fe, una mirada de fe, es la que puede salvar al pecado. Una mirada de fe, una mirada de fe, es la que puede salvar al pecado. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe, es la que puede salvar al pecado. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe, es la que puede salvar al pecado. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe, es la que puede salvar al pecado. Muñoz, Aleluya. Maravilloso es Dios, Aleluya. Grande es el nombre del Señor, Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Dios lo bendiga, hermanos, Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Isabel, al vientre del agosto, es el nombre del agosto, al vientre del agosto, al vientre del alET, al vientre del agosto, aleluya. les invito a estar de pies y vamos a hacer una oración por los misioneros no olvidando que ellos han dejado el bienestar de la ciudad los goces de la ciudad y se han lanzado allá los campos corales quien sabe Dios sabe que maltrado que situación están pasando y por eso en esta noche conectamos este óvulo para enviarlo al frente misionero ya que para eso que se celebran los cultos locales